Eran cuatro los brotes de coronavirus en la región, pero el brote de la ciudad de Murcia está relacionado con el vuelo de Bolivia, por lo que el número se reduce a tres. Hoy el consejero de Salud ha dado los datos actualizados de la pandemia. En relación a los tres brotes de coronavirus activos en la región, el primero de ellos relacionado con un vuelo procedente de Bolivia, el número de casos en total asciende a 49, de los que 13 están localizados en una empresa hortofrutícola radicada en el municipio de Murcia. El segundo de los brotes, controlado y pendiente de cerrarse, está localizado en Torrepacheco, con tres casos declarados positivos provenientes de la provincia de Granada. Y un tercer brote que sea de una familia que reside en la Diputación de Cartagena, con tres personas afectadas. Por otra parte, Villegas ha presentado el plan de asistencia sanitaria para los meses de verano. Todos los años se reorganiza el servicio murciano de salud para adaptarlo a la mayor demanda que se produce en las zonas de costa y, por otra parte, para facilitar el descanso de los profesionales sanitarios. Este verano, la Consejería de Salud va a contratar a más de 6.500 profesionales e invertirá más de 25 millones de euros para la reorganización de esa asistencia sanitaria durante los meses estivales. En total, se mantendrán abiertos 106 consultorios y todos los centros de salud para asegurar de esta manera la asistencia sanitaria durante el periodo estival. Esto supone que permanecerán cerrados durante el verano el 40% de los consultorios médicos regionales. El cierre de consultorios no solamente se debe, que en ocasiones saben que en el periodo estival a veces hay dificultad para tener profesionales, sino que este año, además, se une la necesidad de garantizar la seguridad para profesionales y para el personal que acude a los centros de salud y a los consultorios. Todos los centros de salud están operativos y hay consultorios que no reúnen las condiciones desde el punto de vista de seguridad. Y aquí yo creo que hay que tener un poco de corresponsabilidad por parte de todo el mundo. Yo creo que si no podemos garantizar que la persona que vea un centro de salud para ser atendido tiene riesgo para contagiarse y no podemos asegurar eso, pues hay que recomendarle que vaya al centro de cabecera o a otro consultorio que está no muy lejano para que se pueda atender con garantías. Según Villegas, las cifras ofrecidas podrían variar en función de la evolución de la pandemia. El consejero ha insistido en que todos los pacientes serán atendidos y que la asistencia está garantizada en todos los puntos de la región. Gracias por ver el video.